Bueno, muy bien, volvemos y volvimos. ¿Cuántos? 29 minutos de las 5 de la tarde. Ahí hay mil temas que tenemos también para tratar y vamos a empezar a hacerlo con Augusto Salvato, uno de nuestros especialistas en internacionales, diríamos. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Y acá, en otra semana más, de Supermiércoles en cuarentena, y además con mucha info de todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, ataquemos entonces eso directamente, ¿no? Empezamos por la Organización Mundial de la Salud, o no tan mundial, o un poquito menos mundial que ayer. Exactamente, exactamente. Bueno, como bien vos decías, uno de los grandes temas que estuvo en la agenda ayer, y que está llevándose todas las miradas en el plano internacional, tiene que ver con que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, decidió frenar los pagos que realizaba este país a la Organización Mundial de la Salud. Que es algo muy importante, teniendo en cuenta que no solamente estamos en época de pandemia, sino que Estados Unidos es además el principal donante a esta organización internacional. Por lo cual, la capacidad de la OMS se vería muy, muy reducida en los próximos meses. Qué impresionante, ¿no? ¿Pero eso por qué es puntualmente? Bueno, mirá, te diría que en parte es impresionante y en parte no. Y te cuento porque... A ver... Básicamente, como venimos diciendo en otros programas, la cuarentena y la situación de crisis sanitaria, pero también económica próximamente mundial, lo que está haciendo es acelerar procesos que se venían dando. Así es. Y uno de los procesos que se está acelerando es, digamos, el fin, o la grave crisis del orden internacional liberal, que era, digamos, la forma en la que se regía el mundo hasta hace unos años. Este orden internacional liberal, digamos, lo están velando hace años y está llegando a su fin a raíz de esta crisis, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo de orden internacional liberal? Básicamente, a todo este sistema internacional, basado en organizaciones internacionales, en la cooperación multilateral, en el comercio internacional, basado en estas grandes instituciones como la ONU, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, en este caso, y demás. O sea, están surgiendo en los últimos años toda una serie de líderes, entre ellos Donald Trump, que critican todas estas organizaciones porque lo que buscan es básicamente reforzar el poder de los estados. Y, por ende, quitarle el poder a todos estos organismos supranacionales. Y a raíz de lo que se está dando con la pandemia, este proceso simplemente lo que se está haciendo es acelerando. Donald Trump... No tiene que ver, Augusto, con que alguno de los... porque un poco la tesis... A ver, no, te lo pregunto. La tesis de Trump, es más, esta organización no fue todo lo útil que tenía que ser, o es más, me la infiltraron y ya no me funciona. Mirá, yo lo que te diría es que las críticas de Trump a la Organización Mundial de la Salud funcionan, digamos, como una especie de excusa, primero, para reforzar todo su discurso de campaña, que a partir de hoy va a ser cada vez más fuertemente la dialéctica nacionalista norteamericana, es decir, America First. Entonces, en primer lugar, te diría que es eso. Y en segundo lugar, toda esta situación le dio también una excusa perfecta a Trump para profundizar su crítica a los organismos internacionales. Y esto es muy curioso, porque los Estados Unidos son, si se quiere, el Estado que generó, que construyó todo este sistema. Y de alguna manera está perdiendo cada vez más los incentivos para sostenerlo, lo cual no... Claro. Y me parece que vos vas ahí. Sí, sí. Sí. Y cuando te decía impresionante al principio, porque en el fondo uno podría pensar que iban a... A ver, si bien con su aporte sostenía a las organizaciones, en el fondo podían jugar a cierta, no sé, imparcialidad, ¿no? Incluso liberalidad, en el sentido de que sostengo todo esto, pero no los uso como míos. Nunca me voy a cobrar la cuota que les pago. Y ahora resulta que lo ejecutó con toda su fuerza. Sí, bueno, de hecho, a ver, ahí hay todo un debate sobre el rol que tienen las organizaciones internacionales y si efectivamente son o responden a los intereses de los estados que las financian. Y de alguna manera... ¿Qué las financian? Ok, ok. Porque esto nos sirve para entender, a mí por lo menos... Porque uno dice la ONU, y en realidad son un montón de organizaciones, algunas importantes, como la OMS, y después empiezan a pulular un montón de relatorías, nosotros los hemos escuchado acá decir cada cosa, no todos representan a lo mismo, no todos representan a la voluntad de la ONU como una cosa que, no sé, es mágicamente el concierto de la voluntad de las naciones que lo componen, no es eso. No, y además te diría que hay también todo lo que se conoce como el Sistema de Naciones Unidas, que es muy amplio, que incorpora, por ejemplo, organizaciones como la UNESCO, se independiza muchísimo, especialmente en los últimos años, de los estados que la componen. Y se fue generando toda una burocracia interna alrededor de estas organizaciones que se fue alejando también cada vez más de la sociedad, de las bases. Es decir, hoy por hoy alguien que está en la oficina de la UNESCO en París o en la oficina de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, está muy separada de lo que pasa realmente en el mundo. Totalmente, claro. Esta es la gran crítica que se les hace desde un sector político quizá más nacionalista, como puede ser el de Trump, pero también el de Boris Johnson. Imaginate que vuelve a su casa en avión los fines de semana, a la parte del mundo donde sea que vivía. Exactamente, exactamente. Y esto es como una especie de, yo a veces lo llamo Palacio de Versalles Global. Bueno, ahí va, claro. Es como que hay una separación total de lo que efectivamente pasa en el territorio. Se ve muy claro cuando este tipo de organizaciones lo que buscan intervenir, por ejemplo, en territorios africanos o en Medio Oriente, es decir, en el mundo en desarrollo. Se ve clarísimo como a veces las directivas de esas organizaciones pierden una noción de lo que es la realidad. Y por eso se la gestiona tanto y, bueno, de alguna manera todo lo que está pasando con la pandemia es una expresión más de todo eso que se venía dando hace ya varios años, te diría. No, y yo te lo decía, o sea, sí, y además te lo decía por esto de las relatorías, porque nosotros lo hemos visto en todo el sistema de derechos humanos, ¿no? Que uno podría decir descanso en estas organizaciones como un lugar de imparcialidad en el que incluso puede ir a buscar cobijo frente a la arbitrariedad de los estados y después descubre uno que están todas militadas, cooptadas desde adentro, infiltradas. Mi pregunta es si eso también puede pasar en organizaciones grandes como la Organización Mundial de la Salud, la Energía Atómica, no sé. Sí, a ver, eventualmente lo que termina sucediendo es que estas organizaciones juegan a veces, tratan de jugar con sus propias reglas y reflejan efectivamente lo que está detrás o los intereses verdaderamente de los estados y eso sí reflejan los intereses de un sector político y eso molesta muchísimo a otro sector que en este momento está creciendo y eso de alguna manera también nos pone de manifiesto algo que es que los estados continúan siendo los grandes actores del sistema internacional y las organizaciones internacionales, digamos, pierden, están perdiendo poder o no tienen verdaderamente el poder que se creía que tenían. Qué interesante porque entonces se vuelve a poner la cosa, me parece a mí, más en su lugar. Yo siempre descreí del derecho internacional público, por ejemplo, como una cosa que no existe porque existe mientras el obligado quiera permanecer obligado y después te dice, si yo hago la ley también y la deshace. Volvemos un poco a ese esquema. Bueno, esto es algo que en relaciones internacionales insistimos mucho, pero el sistema internacional es eminentemente anárquico, es decir, a diferencia de lo que sucede con los estados nacionales hacia adentro, no hay una cabeza porque a veces uno puede confundirse y decir que, bueno, Naciones Unidas son, si se quiere, el estado de estados. Y la realidad es que no es así, digamos, las decisiones que toma Naciones Unidas no hay forma de que sean obligatorias para los estados y por eso estamos hablando de un sistema que es eminentemente anárquico, donde el poder recibe, continúa recibiendo en los estados. Es el estado de naturaleza, ¿no es cierto que es el estado de naturaleza? Es un resabio del estado de naturaleza. Exacto. Y va a depender, digamos, de quién lo quiera interpretar, de qué tipo de estado de naturaleza estamos hablando. Totalmente. Porque hay, sí, ciertas limitantes a las acciones de los estados. Es decir, hoy por hoy un estado no es que pueda hacer lo que quiera. Hay ciertos limitantes, pero no hay normas efectivas que se hagan cumplir por todos los estados que no le permitan a un estado tomar determinada decisión, especialmente si ese estado tiene poder. Por eso lo importante en las relaciones internacionales es ver quién tiene el poder y cómo lo maneja. Claro. Claro. Ahora, ¿la Organización Mundial de la Salud, objetivamente o con tus elementos, Augusto, hizo tan mal las cosas? Bueno, esto es todo un debate que se está dando especialmente en los Estados Unidos a raíz de esta decisión de Trump. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en algunos casos tuvo idas y vueltas muy, digamos, muy visibles. como, por ejemplo, hacia los primeros días de marzo no terminó de informar sobre la gravedad de esta situación. Es decir, de hecho, se hablaba que desde China el día 31 de diciembre se le envió un mail a la Organización Mundial de la Salud que está registrado avisando sobre esta pandemia y, bueno, se tardó en tomar medidas. Eso sería lo que se le puede criticar. Después, cosas menores o no tanto, como la cuestión de los barbijos o los tapabocas, que la Organización Mundial de la Salud, digamos, pidió que no se utilicen y ahora se está pidiendo que sí. Entonces, hay todo, digamos, se está corriendo de atrás en muchas situaciones. Ahora, también la pregunta que cabería hacerse es, bueno, ¿cuál de los estados nacionales no tuvo este problema? Porque Trump también hablaba de una gripecita y Bolsonaro mismo. Entonces, ¿cuál de los estados nacionales no tuvo este problema? Por eso digo que, más allá de una cuestión efectiva de si la Organización Mundial de la Salud tenía razón o no en este sentido, es un tema de un debate o hasta diría de un combate de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump y de diversos líderes nacionalistas contra el multilateralismo. Y la Organización Mundial de la Salud representa, en este caso, en esta pandemia, a lo que es el sistema de Naciones Unidas. De hecho, no debería llamar la atención que hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es portugués, salió a criticar esta idea de Trump y a decir que esto iba a generar quizá muchos más muertos, probablemente. Ahora, ¿sabés qué me quedo pensando? Vos sostenés siempre, en este programa, que en ese mundo que se reconfigura, podemos estar seguros de pocas cosas sobre qué características va a tener, pero una es esta vuelta a los nacionalismos, el Estado-Nación, etcétera, y la segunda es la cooperación internacional. La Organización Mundial de la Salud sería una de las organizaciones de cooperación técnica, porque ponele que los barbijos no sea algo que podemos endilgarle, pero tiene que existir como un sismógrafo para alertar. O sea, acá hay un foco, ¿eso es cooperación o no? Sí, bueno, de hecho, estamos avanzando hacia un mundo donde la cooperación es más difícil, porque cuanto menos organismos internacionales haya y cuanto menos importancia se le dé a estos organismos, es más difícil que haya cooperación entre los Estados, hay menos incentivos para cooperar. Ahora, probablemente, y te repito, con más dudas que certezas, estamos avanzando también hacia un mundo donde la cooperación se dé de manera diferente, quizá no tan de forma multilateral y sí más de grandes poderes. Por eso, hoy por hoy hay que prestarle mucha atención a instituciones como el G20, o incluso a lo que en su momento fue el G8, el G7, es decir, grupos... Más de clubes, de clubes, digamos. Exacto. Grupos más reducidos de Estados que puedan ponerse de acuerdo en algunas cuestiones básicas. Y te diría más, por hoy hay que apuntar, para salir de esta crisis internacional, en la que eventualmente vamos a entrar y va a ser una crisis muy fuerte, al G2, Estados Unidos y China. Esas son las dos potencias que hoy por hoy tienen la capacidad de llevar al mundo hacia un lado o hacia el otro si cooperan. Ninguna de los dos hoy puede hacerla en soledad y ninguna otra potencia es tan relevante como esas dos. Por ende, si tendría que animarme a hacer un pronóstico, creo que el G2 entre Estados Unidos y China es clave. Y es clave que voy a decir por qué. ¿Con fuerza como para configurar una nueva bilateralidad o no con fuerza bastante? No sé si necesariamente en los términos de, si se quiere, la bipolaridad que veíamos con Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí en un mundo donde tenemos hoy dos grandes actores. La realidad es que hoy por hoy China no tiene tampoco la intención de convertirse en una gran potencia que dispute poder, como era en su momento la Unión Soviética. Pero sí podemos decir que estas son las dos grandes potencias que cooperando pueden, digamos, llevar al mundo hacia un lado y hacia el otro. Y es algo muy importante esto porque los grandes problemas que tiene hoy el siglo XXI son problemas que para resolverse necesitan de cooperación internacional, regional y global. Y esos problemas son, por ejemplo, la gobernanza de Internet. Es decir, hoy por hoy la regulación de Internet y de la inteligencia artificial y de la Big Data solo puede hacerse globalmente. La cuestión del medio ambiente es fundamental porque si el Estado de al lado contamina y yo tengo políticas para defender el medio ambiente, el río se contamina igual y no sirve de nada. Y la cuestión de la pandemia sucede lo mismo. Entonces, hoy por hoy lo que necesitamos es políticas que permitan cooperación y resolver los problemas complejos del siglo XXI. Y te voy a dar un ejemplo. Sí. Sí, 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 decime. No, 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 decime, decime porque así no te interrumpo, porque te iba a cambiar un toque. Ah, bueno, no. El ejemplo más concreto, y con esto cierro esta parte, pero hace unos años en el mismo jardín desde el que ayer dio una conferencia a Donald Trump, el Rose Garden. Las Rosas, sí. Sí, que está en el ala oeste de la Casa Blanca, muy cerquita de la oficina Oval. En ese mismo jardín Trump anunció que salía del Acuerdo de París para la protección del medio ambiente. Ayer, desde ese mismo lugar, anunció que Estados Unidos dejaba de financiar a la Organización Mundial de Comercio. Bueno, esto marca el síntoma no solamente de un gobierno, sino de una época, que es, como te decía, la reducción del multilateralismo. Ahora bien, si queremos resolver los problemas que el mundo tiene en el siglo XXI, es necesaria la cooperación, al menos desde alguna otra manera. Sí, por ahí no tan institucionalizada va a ser, ¿no es cierto? No con forma de instituciones, de organizaciones. Yo veo que lo más probable es que sea algo parecido a lo que decís. Che, hoy estuvimos charlando acá mucho sobre el Congreso Argentino, que si anda, si no anda, si funciona o no. ¿Tenés alguna idea para compartirnos un pantallazo de cómo es en otros países este asunto? Sí, sí, la verdad que es curiosa la situación porque, bueno, la realidad es que, por ejemplo, tenés países vecinos donde el Congreso está funcionando con ciertas limitaciones. Es el caso, por ejemplo, de Chile, que decidió retrasar, por ejemplo, lo que era un Congreso constituyente que se necesitaba hacer para reformar la Constitución, pero el Congreso continuaba funcionando. Después tenés a Brasil, por ejemplo, que una de las primeras cosas que hizo fue cerrar el Congreso, pero después volvió a continuar funcionando y, por ejemplo, hace unos días nada más, aprobó un paquete de ayuda para los estados brasileños, en contra incluso de lo que quería Bolsonaro, o sea, actuando en su rol de, si se quiere, contrapeso al Poder Ejecutivo, que es efectivamente para lo que existe el Poder Legislativo, entre otras cosas. Algo similar también está pasando en los Estados Unidos, y tengo, además, dos ejemplos bastante curiosos. Uno es el de Francia. Sabés que Francia es uno de los países que está tomando una posición bastante parecida a la Argentina en términos de aislamiento casi total. Pero en Francia, Emmanuel Macron, desde que comenzó esta pandemia, se sometió y decidió voluntariamente someter todas sus decisiones y todas sus tareas al control parlamentario. Entonces, todo lo que hace Macron está sometido al control parlamentario, y todos los martes, por ejemplo, él tiene que ir al Parlamento, a la Asamblea Nacional, como se llama en Francia, a responder preguntas. Por lo cual, continúa funcionando este mecanismo institucional. Bueno, es un poco... Sí, sí. Un poco más comprometido que lo que está pasando acá. Sí, te diría que sí. O sea, tiene un funcionamiento más, si se quiere, de control del poder, que es quizá lo que acá se ve menos. Sí, no, y además es una buena manera de licuar la responsabilidad. Él viene con varios achaques de encima, ¿no? Bueno, y eso es algo también muy importante y lo que no se está hablando mucho, que es que hoy por hoy toda la responsabilidad en la Argentina está puesta en el presidente. Lo cual es algo positivo cuando las cosas van bien, porque terminás teniendo el 93% de imagen positiva, pero cuando las cosas van mal y que esto lo más probable es que vaya a empeorar, digamos, la situación tanto económica como sanitaria probablemente, más allá de las medidas que tome el gobierno, bueno, eso debilita mucho la figura presidencial. Y en un país altamente presidencialista como la Argentina, eso no deja de ser una complejidad. Sí, totalmente. Che, Augusto, y te comparto un tema que no tiene nada que ver, pero me llamó mucho la atención. ¿Estás al tanto del ofrecimiento de los mormones para repatriar extranjeros que están en la Argentina y que fue rechazado por el gobierno? Mirá, a ver, algo de eso se estuvo diciendo. La realidad es que no conozco ahí los pormenores de por qué eso efectivamente se dio un rechazo, pero... Porque aparentemente lo que argumenta el gobierno es que no pudo... A ver, no podía armar la logística de recibir en Ezeiza para despedir del país, digamos, a los extranjeros que se irían sin desatender después los dos aviones por día que están viniendo con argentinos. Sí, bueno, es que de hecho la realidad es que están viniendo aviones del exterior y hay un operativo muy grande alrededor de eso. Pero bueno, la verdad desconozco los pormenores del por qué. No creo que sea algo que tenga que ver directamente con la cuestión de los intereses que puede llegar a haber detrás, que no deja de ser además interesante profundizar en eso. Pero bueno, creo que tiene más que ver con la cuestión del estricto cierre de fronteras que está teniendo la Argentina en ese sentido. Porque es interesante como fenómeno, si querés, o como hecho, ¿no? Que no estás dejando salir a alguien cuando te dicen me sobran asientos en el avión y te lo llevo gratis. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, de alguna manera esto, ¿sabés qué tiene que ver? Me parece con que el gobierno está viviendo hoy por hoy una... Si se quiere... Está convirtiéndose lo que era el gobierno de científicos en un gobierno de infectólogos. Sí. Y la política sanitaria se está llevando consigo a todo el resto de las políticas. También esto, que es una forma de la solidaridad internacional, dejar salir. Sí, sí, pero te diría que esto es algo que se está repitiendo también y se está viendo en muchos otros países. Se está viendo cómo, de alguna manera, los estados se vuelven cada vez más inflexibles. Pasó muchísimo, por ejemplo, con el caso peruano. Los argentinos que estaban varados, por ejemplo, en Pusco, en su momento tuvieron muchos problemas con el gobierno peruano, incluso para salir del país. Y uno diría, bueno, si sale, se lleva el virus, si está infectado. Pero los países están tomando... Y creo que además también es un síntoma de lo que veníamos hablando antes. Los países están tomando cada vez más medidas egoístas y están reduciendo cada vez más su cooperación internacional en una especie de salves de quien pueda, que solamente puede ser perjudicial, digamos, para la política internacional. ¿Cómo se explica en ese mundo, aparentemente tendiendo al egoísmo, el viaje que está emprendiendo ahora en un rato el avión de aerolíneas argentinas a buscar tantas cosas a China? Mira, yo creo que eso se explica en parte por la voluntad de China de licuar su imagen por la cuestión del coronavirus. Digamos, China es un país que depende exclusivamente del comercio internacional y para eso necesita tener buenas relaciones con todo el mundo. Y eso fue lo que fue practicando China en los últimos años con muchísimo éxito. Y además, conjunto con esto, China está teniendo una actuación en lo que se conoce como poder blando, soft power, que es muy profesional. Sí, sí, claro. Hoy vemos en todo el mundo institutos Confucio, por ejemplo. No solamente son de enseñanza de la lengua china, sino también de los valores y las costumbres. A raíz de toda esta pandemia, la imagen de China en el mundo cayó muchísimo y la cooperación internacional, en este sentido, que empezó en Europa y ahora se extiende a todo el mundo, que está realizando China, creo que puede leerse en ese sentido, ¿no? Intentar lavar la imagen y evitar la retórica que realiza principalmente Estados Unidos de virus chino. Claro, porque tiene además eso, ¿no? Que oponerse a eso, que Estados Unidos va a tirar Trump, va a tirar toda la culpa para ahí. Exacto, y te diría que hasta por beneficios o por cálculos electorales, Trump necesita tener esta retórica en contra de China. Y China va a intentar que esto no sea reflejado en Occidente. Lo hizo muy bien con Italia, por ejemplo, y ahora está tratando de hacerlo también con todo el mundo y se producen cosas, hasta te diría, surrealistas en todo esto, ¿no? O sea, aviones que llegan de todo el mundo a los aeropuertos chinos y que cuando intentan y se pelean entre sí por llevarse en su... Eso, bueno, eso yo no le quise dar trascendencia porque en un momento pensé, digo, esto es el mundo de los piratas de la pista aérea. Tal cual, tal cual. Pero es lo que sucede, como vos bien decías antes, en un contexto de estado de naturaleza donde lo que prima es el miedo y la necesidad de autopreservación. Así que ahora hay que cruzar los dedos de que a este avión efectivamente lo puedan cargar una vez que llegue. Sí, hay que cruzar los dedos y además hay que tener una diplomacia muy activa y muy desideologizada que, digamos, esté a la altura de las circunstancias para poder obtener el mayor beneficio posible de un mundo desordenado. Porque, como dice el famoso refrán, a río revuelto, ganancia de los pescadores, siempre hay alguien que se puede beneficiar del caos. Bueno, aquellos que estén más preparados, ¿no?, para esa situación. Totalmente. Augusto, ¿la seguimos el miércoles? Cómo no, Nico, te mando un abrazo muy grande. Dale, un abrazo. Era Augusto Salvato, uno de nuestros especialistas en política exterior y relaciones internacionales. Hacemos una pausita, pero mínima, y volvemos para decir hasta mañana.